Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo les va? Tal como habíamos anunciado ayer, el calor empezó a aflojar, la verdad que me parece que más que dedicarnos a los libros, vamos a abrir una sucursal de meteorología, digo, yo no había leído nada, pero en realidad aflojó un poco. Gonzalo Gervás me dice que no, no aflojó mucho, no, Gonzalo Gervás está en control de emisiones de La Máquina de Pensar del día de hoy, y le tenemos al flaco Germán en la puesta a punto, en la producción de este programa. Les cuento nada más al comienzo de este programa que Juan Ángel Italiano, ustedes habrán oído hablar de él en este programa y en otros lados, Juan Ángel Italiano es un poeta, un performer de Maldonado, él tiene un CD, acaba de adelantar un CD que se llama Respiropatías, que incluirá diversos tratamientos en el campo de la puesta oral de la poesía, esto de alguna forma se viene sumando a esta investigación que están haciendo algunos poetas, entre ellos Luis Bravo, que acaba de sacar un DVD que se llama Tamudando, y en este caso Respiropatías es el CD que va a sacar Juan Ángel Italiano junto a un montón de gente, entre ellos la participación especial de Mauricio Trovo, que supongo que debe tener algo que ver con la grabación. El tema es simplemente para avisarles que este adelanto de Respiropatías puede bajarse de forma gratuita, puede descargarse en el blog de Juan Ángel Italiano que es edicionesdelcementerio, todo junto obviamente, edicionesdelcementerio.blogspot.com cuando salga el CD, propiamente dicho, me imagino que Juan Ángel lo va a arrimar aquí a la máquina de pensar, y bueno, podremos no solamente conversar con él, sino, lo más importante, oírlo, aunque me imagino que también debe incluir tratamientos visuales, no solamente de la puesta oral, aunque habla de la puesta oral de la poesía, porque Juan Ángel Italiano junto con otros, ahora estoy pensando en Eduardo Nogareda, que va a sacar en marzo un CD también en Yaguru, están de alguna forma investigando, o están adelantando, o tratando de combinar la poesía con la música, y con otras artes que, en definitiva, de eso se trata. Bueno, vamos a llamar, estábamos anunciado, que íbamos a hablar con Francia, con Nantes, con Nicasio Pereira San Martín. Nicasio o Nacho, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias. Nicasio Pereira San Martín es docente, ensayista literario, está radicado en Francia desde el 1969, y ha escrito muchos ensayos en la teoría literaria, sobre el cuento y el relato, también se ha dedicado en especial a muchos escritores, entre ellos a Florencio Sánchez, Félix Berto Hernández, Armonía Somers, Juan Carlos Sonetti, L.S. Garini, este escritor tan raro que tiene Uruguay, L.S. Garini, Augusto Roa Bastos, Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, en fin, un largo, etcétera, Juan José Saer, el argentino. Pero el tema es que, gracias a Miguel Ángel Campodónico, nos acercó, nos acercaron el libro, el último libro de Nicasio Pereira San Martín, este escritor y docente uruguayo que vive ahí en Francia, pero que acaba de publicar en Argentina, Florencio Sánchez, el escritor en su centenario. Nacho, ¿cómo es tu visión? Digo, si yo te la preguntara, obviamente has escrito, no uno, sino varios libros, de Florencio Sánchez a 100 años de su nacimiento. Bueno, yo creo que el centenario es una ocasión privilegiada para revisar la obra de Florencio y poner de relieve algunos aspectos que han podido ser olvidados o tratados muy someramente. Y, al mismo tiempo, con la distancia, ¿verdad?, dejar un poco de lado todo lo que ha podido ser leyenda, imagen un poco fraguada de Florencio, porque su propia vida se presta a crear de él una imagen que no siempre corresponde realmente con la realidad, ¿no? Y, con el tiempo, le debemos una revisión más cuidadosa de muchos aspectos de su labor. Nicacio o Nacho, algo que me llamó la atención de tu libro, Florencio Sánchez, el escritor en su centenario, son varias cosas. Pero una es que vos reivindicás al Florencio Sánchez ensayista y lo pones al lado de alguien que vivía en Montevideo, obviamente, que es Julio Herrera y Reisig, en su visión crítica del Uruguay. Esto es algo que yo no lo he visto que se pongan estos dos escritores juntos. Más bien, parece que hubieran vivido en distintos países, aunque nacieron en el mismo año y murieron en el mismo año con 35 años. Claro. Y, además, se conocieron muy bien. Lo que pasa es que las imágenes que la crítica, que han ido creando, los separan, ¿no? Como si fueran, efectivamente, dos universos distintos, ¿no? Eso tiene mucho que ver con el Julio Herrera ocultado. Julio Herrera tuvo un pensamiento extremadamente original, expresado de manera muy violenta a veces incluso, pero eso se ha ido ocultando. El tratado sobre la imbecilidad del país fue publicado hace apenas un par de años, dos, tres años, no recuerdo exactamente, porque, entre tanto, estuvo siempre oculto. Entonces, eso tiene que ver con ese Julio Herrera que no hemos conocido porque nos ha limitado, digamos, al conocimiento de su poesía, que, por supuesto, es admirable y, bueno, no se trata de eso, sino, pero que ha ocultado, ha impedido ver un pensamiento crítico del Uruguay que es fundamental en la conformación del pensamiento de la inteligencia uruguaya. En ese sentido, Julio Herrera y Florencio, con sus cartas del flojo, con su ensayo sobre el brasileño ese... El caudillaje criminal en América Latina. El caudillaje criminal, ¿verdad?, muestran una visión mucho más profunda y original de nuestra tierra, de nuestros problemas, y es importante hoy que destaquemos eso, que destaquemos cuál es el aporte de esa gente a la conformación de una mentalidad nacional, de una forma de pensamiento. Vos hablas de la crítica muy radical a los partidos tradicionales, tanto de uno como de otro, pero decís que Julio Herrera y Recyc tuvieron estrategias distintas. Julio Herrera fue mucho más arrogante, vos hablas de la arrogancia de Herrera, en cambio Sánchez opta por la inferioridad, por el simple hecho de autoproclamarse flojo, y para criticar a los caudillos. Claro. Son formas de enfrentar el mismo problema de manera totalmente diferente, opuesta, diría, ¿no? Florencio siempre conserva una imagen muy modesta, muy retraída, muy retenida. En cambio, ya sabemos que Julio Herrera se destacó, al contrario, por esa arrogancia que probablemente le inspiraba a Roberto de las Carreras, que es otro elemento importante a tener en cuenta cuando se intenta comprender cómo se procesó esa evolución de la inteligencia uruguaya. ¿Y cuáles serían las características, digamos, de esa inteligencia uruguaya, o ese análisis crítico? ¿A qué te referís? ¿Que también al análisis de Eva Ferreira o de Rodó en ese sentido, o no? Bueno, Rodó sí, en cierta medida, pero me refiero a cómo se desarrolla después el pensamiento crítico uruguayo. No se puede explicar marcha, por ejemplo, no se puede explicar ese mundo sin referencia a quienes le precedieron y fueron formando esa manera de enfrentar la realidad. De alguna forma, pues si te entiendo bien, se trataría de intelectuales que actúan por fuera de los partidos tradicionales, o que son críticos, pese a que, digamos, sin demasiada base electoral, por ejemplo. Ah, por supuesto, por supuesto. Pero es sobre todo el hecho de que están abiertos al pensamiento internacional, ¿verdad? Que están abiertos a todo lo que se publica en el mundo y están al tanto de todo lo que se publica en el mundo y lo están poniendo sobre la mesa, ¿verdad? Lo están considerando permanentemente y van creando a partir de eso, a través de eso, ¿verdad? Una visión del país que tiene poco que ver con la visión que plantean los partidos tradicionales, ¿no? Eso sería, se explicaría el fenómeno de largo, de marcha y esa generación crítica. Claro, 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 claro. Que además, que además tampoco, digo, ni siquiera en ellos eso surge de la nada, ¿no? Tomás de Matos acaba de publicar escritos de... de José Pedro Varela. Sí, sí, una novela sobre José Pedro Varela. Bueno, pero también publicó, creo, textos de... En fin, ese es otro elemento fundamental de nuestra prehistoria ideológica, ¿no? Ese es otro elemento que muestra bien esa apertura al pensamiento internacional esa autonomía del pensamiento crítico del intelectual que están creando una forma de relación con la realidad que es particular y que es fecunda, ¿no? Bueno, para terminar un poco este paralelismo, porque digo, es algo que ya te digo, se habló mucho en este año de Florencio Sánchez y yo por lo menos no vi... Y se habló también de Julio Herrera y Reisil, pero no se hablaron de los dos juntos, no se hablaron nunca. Y en tanto Herrera y Reisil, parecía tener un exotismo, hablar de lo exótico, Florencio Sánchez parece hablar de lo real, del realismo de su momento. Y eso, en el tiempo, hace que Florencio Sánchez haya... parece que se haya quedado anclado en aquel tiempo, en cambio Julio Herrera y Reisil es reivindicado y reclamado y está más vivo que nunca ahora por ese, digamos, ese discurso como autónomo, ¿no? No sé si me explico. Sí, claro, pero eso pienso yo que tiene mucho que ver con la forma de creación de uno y de otro, ¿no? Es decir que el teatro de Florencio efectivamente está inevitablemente atado a esa realidad del momento, ¿no? Mientras que la poesía de Julio Herrera escapa un poco a los parámetros del tiempo, ¿no? Lo leemos hoy con la misma... con el mismo interés, con el mismo entusiasmo que se le podría haber leído en la época, ¿no? Supongo. Pero en el caso de Florencio tuvo mucho éxito en ese momento, un éxito impresionante de público, que no lo tuvo Julio Herrera y Reisil. Cien años después de su muerte parece que Julio Herrera tuviera más éxito o por lo menos estuviera... digamos, no sé si más éxito, pero que hay mucha gente, poetas, que están atrás de la figura de Julio Herrera y están entusiasmados con Julio Herrera y no se ve lo mismo dentro de la gente del teatro con respecto a Florencio Sánchez. No se ve... Yo por lo menos no veo ese mismo entusiasmo. Bueno, lo que pasa es que el mundo de la creación teatral ha evolucionado de forma distinta, ¿no? Mientras el... Indudablemente el lenguaje poético tiene algo de imperecedero, de cuando es válido el tiempo no le afecta, ¿no? En cambio, las formas teatrales cambian y, bueno, el interés puede ser menor a pesar de que yo insisto en que hay muchos aspectos teatrales de la obra de Florencio que no están bien explotados, que no están bien conocidos, que no han llamado la atención a los críticos, por lo menos. ¿Por ejemplo? ¿Por el tema del estilo? ¿O por el tema de qué? Bueno, sí, elementos teatrales, propiamente dicho. Yo... Hay ahí algunas páginas, por ejemplo, sobre la forma en que Florencio utiliza las muletillas... Sí, sí, el estilo de las muletillas. ...de los personajes, ¿no? El personaje que repite como un sonsonete, como un idiota todo el tiempo la misma frasecita. Es un resorte de creación dramática en Florencio que no ha sido estudiado, no ha sido analizado, aunque ha sido utilizado hasta el artajo, ¿verdad? El mal teatro comercial argentino ha utilizado, porteño, ha utilizado ese tipo de cosas hasta el final, pero no se ha señalado en qué medida fue Florencio quien puso esos resortes en funcionamiento, ¿no? Y algún otro elemento, yo señalo algunas cosas en ese librito, algunas cosas que la crítica no ha explotado, no ha... La gente de teatro sí, porque ellos sí lo ven, ellos sí lo sienten, ellos sí saben qué importancia tiene, por ejemplo, el sistema de denominación de los personajes como síntesis de la personalidad del personaje, cómo funciona eso en la escena, cómo funciona eso en el espectador, pero la crítica a eso poco y mal lo ha visto. Bueno, Nicacio, te tengo que dejar, te tengo que agradecer tu participación acá en La Máquina de Pensar y, bueno, de alguna forma acercarle a los amigos que salió este libro y que en realidad salió en Argentina, Florencio Sánchez es escritor en su centenario, pero siempre es interesante conocerte a vos y de alguna forma también tenerte ahí para preguntarte de otros escritores en algún otro momento. Bueno, con mucho gusto, yo estoy encantado de participar en un programa cuyo nombre remite a ese gran escritor que fue el hebrero, ¿verdad? No sé si esa era la intención cuando ustedes le dieron Sí, sí, era esa, sí, era esa la intención. Pero, bueno, eso realmente me causa un gran placer y espero que algún día en el Uruguay la crítica le rinda al hebrero todo lo que le debe. Bueno, te mando un abrazo grande. Chao, Nicacio. Bueno, adiós. En el aire de Radio Uruguay la máquina de pensar Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy Pareciera que un tipo se recibe de buen entrenador que hace tres turnos. Sería más o menos que si a vos te visita el médico una vez es un mal médico. Si te visita dos es un muy buen médico. Y si te visita diez veces el médico es Dios. Y eso no es así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de fútbol? Derechos Exclusivos Bardanca Álvarez Terrón Parto A la una en la veintisay. La noche se llena de radio Se llena de radio Antunes Martel Romano Cardoso Miliónico Desde las veintiuna hasta el final del día Visión Natura En Uruguay Somos la noche Somos la noche Somos Radio Uruguay Mil cincuenta AM Montevideo Uruguay Con su repetidora ciento tres punto nueve FM en el departamento de Colonia Atención charlas entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar las encontrás en el blog de la máquina de pensar Ingresá a piensamáquina punto blogspot punto com y bienvenido al corazón de las palabras Solo tu verdad se asemeja a mi verdad y entre tanta confusión los dos caminando entre la sal de esa eterna juventud de dos almas sin fronteras viajeras del sol tarde o temprano vivirás conmigo cumpliré mi fin con vos siete lunas de mayo seis de mayo el fin cumpliré mi fin con vos Solo tu verdad se asemeja a mi verdad y entre tanta confusión los dos caminando entre la sal de esa eterna juventud de dos almas sin fronteras viajeras del sol Sabes que exagerado soy es que la vida me hizo así me hizo así sabes que exagerado soy nada de esto una ilusión me hizo así mi fin Música Sé que mañana cuando no haces sol, dentro de los dos nacerá igual Solo tu verdad se asemeja a mi verdad y entre tanta confusión Los dos caminando entre las armas de esa eterna juventud De dos almas sin fronteras, viajeras del sol Y es que solo tu verdad Solo tu verdad Solo tu verdad Solo tu verdad Este es Mateo Moreno y la canción se llama Verdad Ahora le damos la bienvenida aquí en la Máquina de Pensar a Fernando Darroza ¿Cómo andás Fernando? ¿Qué tal? Fernando Darroza es profesor adjunto en ciencias de la comunicación de la Universidad de la República Jefe del Centro de Televisión Científica del Hospital de Clínica, el CETESI Es docente de la diplomatura en documentación digital del CLAE Es programador y desarrollador de realizaciones multimedia Ustedes escucharon ayer cuando yo anunciaba esta en la entrevista de hoy con Fernando Darroza Planteaba un par de preguntas para hablar obviamente del Plan Ceibal Para hablar del software libre Libre, pero también, y lo dejaba planteado Este, ¿qué hacer con el libro electrónico? ¿Qué hacer con el libro electrónico que se nos viene? Y este, y que aparentemente en la aduana No se sabe si paga impuestos como pagan las computadoras O no debe pagar impuestos como no pagan los libros Ahora Fernando trajo un libro electrónico Es el primero que yo veo acá Veo en presencia, es impresionante un libro electrónico que tiene ¿Cuántos libros? Depende de lo que tú quieras descargar y de la memoria que tenga el equipo, ¿no? En este caso hay 8000 libros adentro Este, clásicos Este, hay mucho material en internet para descargar Más en este formato que es el formato de PUP Que es un formato de publicación electrónica libre y abierto Este, y está disponible para bajar muchísimo material ¿El formato te referís a los archivos que uno baja? A la forma que se codifica el archivo, ¿no? Que se codifica el libro Hay libros electrónicos como el Kindle Que es el que vende Amazon Que tiene un formato propio de Amazon Este es un formato que pueden usar prácticamente todas las marcas Porque es abierto, es libre Cualquier empresa lo puede utilizar para sus dispositivos Tanto es así que Sony recientemente anunció Que lo va a utilizar también en sus e-books Este es un e-book que es de una firma española Se llama Papire, la marca Y en el de Sony van a incorporar también este formato O sea que la tendencia parecería ser a utilizar este formato En todos los libros electrónicos Y el de Amazon que vos planteas Entonces es cerrado en el sentido Para un poco explicar Claro, es un formato desarrollado por Amazon Para distribuir los libros electrónicos Ese formato Si bien es cerrado Hay conversores para trasladar de este formato al otro Existe la posibilidad Pero hay que tomarse el trabajo de hacer la conversión Otra característica que tienen algunos dispositivos Es que tienen los llamados DRM Manejo de derechos digitales Que evitan, por ejemplo, que tú puedas copiar los libros Se puede proteger para que no se pueda copiar Y demás, ¿no? O sea, hay formas de utilizarlo Yo personalmente creo que eso no va a funcionar Como no funcionó en la industria discográfica En un principio algunas editoriales discográficas ponían DRM Trataban de proteger las canciones Y eso se vio que no funcionaba, ¿no? Y yo quería poner un paralelo A ver si también para tratar el tema De lo que sería un programa cerrado El Windows sería un programa cerrado Y el Linux, por ejemplo, sería un programa abierto Claro, ahí estamos hablando de software Una cosa es el software, los programas Y otra cosa son los formatos de los archivos Por ejemplo, el Microsoft Office es un programa El Word es un programa El .doc es un formato Entonces tú trabajas con Word Y generas archivos .doc Ese formato, el .doc Es un formato cerrado de Microsoft Que no está descripto en ningún lado Contra eso tú puedes usar el OpenOffice Que trabaja con el formato ODT Para texto Que es un formato que está Que es libre, abierto Y está documentado en Internet Y cualquier empresa que quiera desarrollar software Para trabajar con ese formato Lo puede hacer En cambio, si tú querés hacer un software Para trabajar con el .doc Tenés que tratar de interpretarlo Porque no lo tenés documentado Tenés que tratar de descubrir Haciendo ingeniería inversa O otras cosas como es que funciona Y seguramente no va a funcionar tan bien Como si lo hiciera Microsoft Porque es la que tiene Todas las especificaciones del formato Y eso en el caso de los libros El que haya uno de formato abierto Y otro cerrado ¿Por qué está cerrado el de Amazon? Obviamente por una cuestión de poder O una cuestión de dominar el mercado Claro, es una forma de dar fidelidad a su producto Es lo que se llama el efecto de red O sea, si tú tenés muchas máquinas Que usan ese formato La gente va a tender a Digo, muchos libros que están en ese formato Y muchas máquinas que usan ese formato La gente va a tender a volcarse hacia ese formato En la práctica lo que se ha visto Es que los formatos abiertos en general Tienen más éxito que los cerrados Para que en el futuro Haya más empresas que trabajen con él Porque generalmente tú Para acceder a un formato cerrado Tenés que terminar pagando derechos En general se paga Y en el otro no se paga Exacto En el caso de Amazon Hubo un caso De un libro De George Orwell En 1984 Que la gente que tenía el Kindler ¿No? Fue un caso bastante sonado Un día se despertó y no lo tenía Habían borrado en 1984 Claro El problema fue que Amazon entró a distribuir el libro Y no Y los que tenían los derechos Los herederos de Orwell No le dieron autorización Y le iniciaron un juicio Entonces Amazon tuvo que Dar de baja Pero lo que se le ocurrió Para evitar problemas Fue dar de baja A los libros que ya había vendido Y estaban en la máquina De los usuarios Es como si tú fueras Yo te vendiera un libro Fuera a tu biblioteca Y lo secuestraran O de tu computadora Te eliminaran un archivo Sin decirte nada Exacto Bueno eso pasa todos los días Cuando uno usa software privativo Puede pasar sin ningún problema Porque uno no sabe Que hace el software Pero en este caso Era algo nuevo Porque era un libro Un libro electrónico Tú lo tenías Lo peor de todo Es que tú podías dejar Notas sobre el libro Y hubo una persona Que le inició el juicio Amazon a su vez Porque tenía 1984 Y lo estaba utilizando Para un trabajo de tesis Y había hecho comentarios En el libro Y los había dejado anotados Y cuando le borraron el libro Le borraron también los comentarios Y le anularon todo su trabajo O sea que eso Eso da la pauta De lo que pasa Cuando nosotros estamos Moviéndonos en ambientes Que no controlamos Y que pueden tener Un control Digamos Desde un centro Este Desde un centro Y aún Digo porque el caso Uno siempre tiende a pensar Que si no está enchufado nada ¿No? Tenés un libro En este caso Un libro electrónico Que es un aparatito chiquito Del tamaño de un libro Y que es totalmente independiente Tiene una batería Que dura muchísimo Bueno Estás Estos son mis libros Esto es lo que yo tengo Mis 8000 libros Los tengo aquí adentro Claro En este caso Yo no estoy conectado a nada Este lector Es un lector Que lo conectás a la computadora Para descargar O copiar libros Pero después que lo desconectaste No se conecta de ninguna manera En el caso del Kindle Tiene conexión por 3G O sea como si fuera el celular O por wifi Por red inalambre Y la gente está muy acostumbrada A conectarse Y te conectás todo el tiempo Y no sabes que está pasando Cuando te conectás Son opciones Yo creo que la conectividad Es algo muy bueno Es algo muy positivo Lo que no se debería permitir Es que se decida Desde otro lugar Que pasa con el equipo Después de que yo lo compré Y yo compré cosas Se haga cargo de la empresa Que lo vendió Sin tener los derechos Y no que pague El pato del usuario Que cargue con la culpa Al usuario O con el parajuicio Al usuario Que lo que hizo Fue descargar algo Con todos los derechos En este caso Amazon Vende el libro 1984 Entre otros libros Y sale una viuda O sale un hijo De Orwell Dice que hay un problema De derechos Entonces para no tener problemas Ante el juicio Agárrese para Vamos a borrar Todos los que tienen Y los borran Directamente Y está Todo el mundo Se queda sin ese libro Y en el caso uruguayo Vos me planteabas De este ebooks Este libro electrónico Que obviamente Es el aparato Cuando hablamos Libro electrónico Es el aparato Que puede ser cargado Con libros El aparato Para poder Por un lado Cargarlo Y poder leer Esos libros En un tamaño Amigable Igual que fuera Un libro normal Y vos me lo mostraste ahora Incluso Este No tiene nada que ver Con las pantallas Que se usan En la computadora Porque Si está la luz apagada No se puede leer Es como un libro De papel Claro El funcionamiento Es por uso incidente Es igual que un libro De papel Tiene una característica Además Y es que solamente Consume corriente Cuando se despliega La página Porque es un sistema Que está basado En unas pequeñas esferas Que tienen una carga eléctrica Y giran De un lado son negras Del otro lado son blancas Y giran De acuerdo a la carga eléctrica Que se genera Entonces una vez que giraron Quedan así Aunque no es la carga eléctrica Entonces cada vez Que se cambia de página Se gasta energía Pero después que se cambió De página Mientras uno lee la página Es como si el aparato Estuviera apagado Eso hace que la batería Dure un mes Para que te des una idea De la autonomía que tiene O sea tú tenés Adentro una cantidad enorme De libros Y una batería Que cargas en cuatro horas Es una batería Similar a un celular Pero que te dura un mes Entonces tú te vas A la playa De vacaciones Y por un mes No tenés que cargar la batería Y podés leer todos los libros Que quieras Esa es una revolución Porque además No cansa la vista Es como si fuera Una hoja de papel blanco Tú lo viste Si, si, no es brillosa Como es la pantalla De la computadora No es brillosa Tiene muchísima definición Mucha más definición Que la pantalla de la computadora Entonces eso permite Entonces eso permite una lectura Cómoda Es liviano Fácil de transportar Y abre una cantidad De perspectivas Positivas y negativas Como toda nueva tecnología Genera opciones negativas Y positivas Una de las opciones Positivas Es esa autonomía De la que estábamos hablando Y la posibilidad De acceder a una gran cantidad De libros Y poderlos leer Donde tú quieras Y viajar con una biblioteca entera Sin tener que cargar Con el peso Las opciones negativas Que presenta Es el caso De los DRM En el caso De que tú trabajes Con formatos cerrados Y con DRM Te podés encontrar Con que se puede programar Por ejemplo Para que el libro Lo puedas leer 10 veces Y después se autoborre DRM son los derechos De los derechos Es un dispositivo Digamos que tiene el hardware Y que tiene el formato Con el cual se pueden programar Determinadas cosas Una opción Es que se pueda leer X veces Otra opción Es que se pueda leer Durante cierto tiempo Otra opción Es que se pueda leer siempre Pero no se pueda copiar O sea, hay una serie de opciones Entonces eso es un poco Si se quiere Entre comillas Monstruoso Porque es como que te dijeran Te doy este libro Llévatelo a tu biblioteca Pero entre dos meses Se evapora Como si fueran Las cintas de Misión Imposible ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí Se autodestruirá En cinco minutos Bueno, entonces Se autodestruirá en un mes ¿No? Eso es monstruoso Entonces yo creo Que eso hay que frenarlo Antes de que se instale Porque llevaría A que el libro Se desvirtuara La otra opción Es los formatos abiertos Sin DRM Donde tú Tenés las mismas libertades Que tenías con el libro original Ahora el argumento es Bueno, pero si yo doy Las mismas libertades Es muy fácil copiar Va a pasar como pasa Con la música Que todo el mundo Se lo copie Y no se venden más libros Acá yo creo que hay un tema De responsabilidad individual Tú si querés un libro Lo fotocopiás Y lo distribuís también Digo, yo creo que acá La persona tiene que ser libre De hacer lo que Lo que considere En su momento Me acuerdo que En un ensayo De 1968 Humberto Eco Decía que La amenaza Hacia los libros No venía Del lado de la televisión Del lado de la imagen Sino que venía Del lado de las fotocopiadoras Decía él En su momento Porque iban a descuajeringar Los libros Y se iban a copiar Solamente los capítulos Digo, eso De hecho ya pasaron 40 años Y sabemos que no Pasa nada Digo, ¿no? O sea, los libros continúan Y las fotocopias Por capítulos También continúan A nivel universitario Es exagerado Como se usan Pero bueno Bueno, nosotros en mi época Decíamos, por favor No lean de las fotocopias Lean de los libros Claro, claro Ahora les tenemos que decir Por favor, lean las fotocopias No se pierden solo Con lo que llevan en clase Claro, claro Eso es cierto Eso pasa Pero, no Esta es otra situación Yo creo que es otra situación Ningún medio sustituye Totalmente al anterior La televisión No sustituyó al cine Se va acumulando La radio No sustituyó al teatro El teatro El cine no sustituyó al teatro La pintura La fotografía No sustituyó a la pintura La hizo cambiar O sea, cada medio nuevo Genera cambios En los otros El CD-ROM No eliminó los libros Pero sí eliminó Las enciclopedias Porque era mucho más fácil Tener todos los datos En varios CDs Que tener una enciclopedia Se terminó Vendedor de enciclopedias Se terminó Vendedor de enciclopedias Y yo creo que En el caso este De los libros electrónicos Una de las cosas Que se van Lamentablemente Porque a mí la verdad Que me sigue gustando Muchísimo el libro El olor del papel El olor del papel Este salió en el libro Salió en Random House El formato de enciclopedias El formato de la comodidad Bueno, después de la pausa Vida Conduce Silvia Tron Espacio Vida Los sábados de 8 a 9 En Radio Uruguay Daniel Biglietti El 30 de diciembre En el Solís Daniel Biglietti Y la banda En Sol Mayor Culminando el año El 30 en el Solís Entradas en renta En Red UTS Y en la boletería Del teatro Financia Mastercard Dos pagos Apoya Emisora del Sur Somos Radio Uruguay 1050 AM Montevideo Uruguay Con su repetidora 103.9 FM En el Departamento de Colonia Atención Charlas Entrevistas O columnas Que te perdiste O que querés Volver a escuchar Las encontrás En el blog De la Máquina De Pensar Ingresá A Piensamáquina Punto Blogspot Punto com Y bienvenido Al corazón De las palabras Continuamos Con Fernando De Rosa Hablando De Bueno De los cambios Tecnológicos Que pueden Ocasionar En el terreno De la literatura Y en concreto En el libro Fernando Me quedó algo Del bloque anterior No sé si te lo pregunté Como opinión Que pasa con el libro Electrónico Que vos compras acá El que me estás mostrando Ahora vale Unos 8000 pesos Lo traen Entel Te lo pueden dar En 6 cuotas Pero me decías Que el de Amazon En Estados Unidos Cuesta unos Menos de 200 dólares Menos de 4000 pesos O sea Costaría la mitad ¿No? ¿Qué pasa Cuando lo traen? Porque aparentemente La mitad De la plata Serían los impuestos Claro Yo creo que No puede pagar Un libro electrónico El mismo impuesto Que paga un electrodoméstico Yo creo que Tendría que haber Tendría que tener Verso igual que un libro Y no tendría que pagar Ningún tipo de recargo ¿No? Eso está a estudio Porque es algo muy nuevo Yo estuve hablando Hace poco Con la gente De SIC Sobre el tema Y van a estudiar El asunto Yo creo que es un tema Que debería laudarse Rápidamente Hay como una doble situación Sé de docentes También Que han comprado El Kindle Por Amazon Lo han ido a retirar A la aduana Y diciendo que son docentes Han logrado Que no les hicieran el recargo Pero a su vez Veo que en comercio Se está vendiendo Al doble De lo que vale En Amazon O este Que compras Vía Antel También capaz Que tiene la mitad De impuestos No sé cuánto impuesto Tendrá Pero probablemente Tenga un impuesto Importante también Yo pienso Que habría que exonerarlo Para que eso Se pueda difundir Como corresponde Porque en definitiva Tú lo que tenés Es un libro Lo estás usando como libro No como computadora Lo que podés hacer Es lo mismo que haces Con un libro Y qué vínculo Puede haber Con el plan Seibal Que te parece Que puede Ocasionar O que puede No sé No, es otra cosa Las XO Tienen una linda característica Y es que tienen Una pantalla Que se puede leer A la luz solar Se puede leer PDF Muy cómodamente O sea que tiene Algo de similitud Pero no utiliza Tinta electrónica No es igual a esto No, y aparte La XO Se puede poner Como si fuera un libro O sea Se puede poner Toda derecha Digamos Para que me entiendan Se da vuelta a la pantalla Y se pueden ir pasando Las páginas Para leer PDF Perfectamente Y queda Queda del mismo estilo Más pesado Obviamente Que esto que tenés ahora Es otra tecnología Hay una diferencia Fíjate que una XO Vale Tiene un costo De unos 200 dólares Pero tiene cosas Que no tiene esto Esto está enfocado A libros Lo otro Es una computadora Que tiene mil usos Para mí es una maravilla La XO Con la cantidad De posibilidades Que tiene Lo que sí considero Que no se está usando Con todas sus posibilidades Por falta de capacitación De los docentes Que es otro tema Y eso a nivel de primaria ¿Qué pasa con el plan Ceibal en secundaria? Y creo que va a ser Va a generar un efecto Similar al de primaria Pero también Incide Y es muy importante La capacitación De los docentes Yo creo que hemos fallado En capacitar a los docentes Como se deberían Haber capacitado Para el plan Ceibal Tanto en primaria Como en secundaria Creo que cuando empezó El plan Se compró un poco La idea de Negroponte De que con la máquina Solo alcanzaba Y hoy en día Se ha visto de que no De que la capacitación De los docentes Es fundamental En Brasil Por ejemplo Yo estuve hace poco En Brasil En el Consejo 2010 Y vi una exposición Del Ministro de Cultura De Brasil Donde antes De la incorporación Del proyecto Uno en uno A los docentes Les dan 180 horas De capacitación En Brasil En Brasil 140 horas Sobre utilización De las TIC En el aula Y 40 horas De capacitación En Linux Acá Le estamos dando Yo creo que son 15 o 20 horas De capacitación A los docentes O sea No tiene punto De comparación El docente Se capacita Porque quiere Nosotros tenemos Docentes Y maestras Espectaculares O sea Las maestras Que realmente Yo las veo Que han hecho Un sacrificio Para capacitarse Muchas veces Yendo a cursos Cuando inclusive Les descontaban Los días Que no iban a la escuela Para ir a los cursos Para capacitarse Para usar la XO Esa es una realidad Que poca gente conoce Y esas maestras Hacen muy buen uso De la XO En cambio Las maestras Que no se capacitan No la utilizan Y en realidad No es culpa de ellas El Estado No les dio La capacitación Que debería haberles dado Pero yo he visto Que es muy desparejo Hay aulas Donde la experiencia Es maravillosa Y aulas Donde la experiencia Es muy pobre Y eso está Directamente relacionado Con la capacitación Que recibieron los maestros Y creo que lo mismo Va a pasar en secundaria Creo que Las autoridades Están dando cuenta Creo que la capacitación Era una responsabilidad De ANEP No del CITS Que es el organismo Que está a cargo Del plan sexual Y el CITS En el momento Que se dio cuenta Que la capacitación Era pobre Se puso a capacitar Pero es lógico Que el CITS No puede cargarse Yo tengo entendido Que en secundaria Ya se plantearon Cursos de capacitación Y que quedaron Desbordados Se estallaron Porque los docentes De secundaria Se apuntaron Pero tipo Eran 7.000 Y el curso era para 1.000 ¿No? Una cosa así Sí, sí El tema es Yo creo que Si el país invierte Una cantidad de dinero enorme En máquinas Porque esa es la realidad Debería invertir Por lo menos otro tanto Porcentaje equiparable En capacitación Y además por otra cosa Porque las máquinas Se rompen Y dentro de 10 años Ninguna de las máquinas Que se entregó Estos años Va a estar andando Eso es seguro En 10 años Todas las máquinas Que entregamos En estos últimos 3 años Van a estar en el basurero Ahora si nosotros En estos 3 años La capacitación Que le dimos A todo el cuerpo Docente del país Dentro de 10 años Va a estar todavía Va a estar produciendo Es mucho más redituable La inversión En capacitación Que la inversión En fierros Por supuesto Que es necesario Comprar máquinas Porque es condición Necesaria Pero no suficiente Las máquinas Hay que comprarlas Pero equiparemos La inversión En máquinas Con la inversión En capacitación De los docentes Y eso es lo que No se ha hecho Y es una de mis críticas Desde el principio Del plan Yo desde el principio Del plan Yo empecé A tratar de apoyar El plan Desde Cardal Y lo primero que dije Es que hay que capacitar A los docentes Y lo primero que hice Fue organizar jornadas De capacitación A los docentes Y lo hicimos De forma voluntaria A pulmón Con apoyo De la comunidad De software libre Con apoyo De amigos Con apoyo De algunos Que trabajan En el área De la informática Y quisieron colaborar Pudimos Darles pendrive A las maestras Que no tenían En aquel momento El primer año De Ceibal Nosotros hicimos Tres jornadas De capacitación De tres días De duración Intensivos Diez horas por día En Florida En Colonia En Salto Después hicimos Unas en Montevideo Acá en la intendencia Municipal Y este año Estamos En el 2011 Estamos pensando Hacer otras Porque Pero es muy poco Eso que me estás diciendo Es un gran esfuerzo Para ustedes Pero es muy poco En lo que es La marea De docentes Que hay De primaria Sin duda Lo que nosotros Hemos tratado Es de formar Multiplicadores Los docentes Que han seguido Las jornadas Y que se han querido Capacitar también Por sus propios medios En general Después actúan Como multiplicadores Yo una vez Creo que Leí algo De que De que Los desperfectos Porque una de las últimas noticias Malas noticias Digamos Del plan Seibal Era la cantidad De máquinas Que se rompían El porcentaje Que se hablaba en un momento De un 37% O 30 y pico por ciento Y alguien dijo Como que En los lugares Donde se usaba Bien Donde el docente Estaba motivado Bajaba A menos de un 5% Las roturas De las XO Y en otros lugares Subía casi un 40% Entonces De promediado Mira Yo tengo la percepción De que donde el docente Sabe y motiva Y utiliza la XO En clase La XO Se rompe menos Sin duda No sé cuál será El porcentaje De la rotura Pero sí sé Y lo he visto Hace poco Estuvimos dándole un curso A las inspectoras De Seibal De todo el país Un curso sobre Navegación segura Cómo utilizar Internet con seguridad Y demás Que es otra faceta Que está poco difundida Y que es importante Formar a los maestros Porque Internet Como toda nueva tecnología Tiene cosas maravillosas Y tiene cosas negativas Y hay que capacitar Para evitar Caras en las negativas Bueno Estuvimos dándole un curso De tres días A las inspectoras De Seibal De primaria En el CAF Y lo que surgió De esos tres días De charla Donde uno entra En cierta confianza Es justamente eso Que donde las maestras Conocían el uso De la máquina La utilizaban en clase Y la utilizaban bien Las roturas eran menos Porque la motivación Del niño era mayor Además Y donde la maestra No la utilizaba en clase No conocía el funcionamiento De la máquina Las roturas eran mayores Y yo creo que además Hay un fenómeno Que se da Cuando el niño No lo motiva la maestra Utiliza la máquina Por ejemplo Para jugar Se baja en un juego Que se llama Doom Que es bastante Negativo Desde mi punto de vista Porque es muy violento Es un juego De acciones muy repetitivas Donde permanentemente Se tocan las mismas teclas Y eso a la larga Destruye el teclado Por ejemplo No le hace daño A la máquina Además de que el niño No aprende Se convierte en usuario De un juego Y yo creo que Lo que tiene que hacer El sistema educativo No es convertir Los niños en usuarios Sino convertir Los niños en productores Que usen la tecnología Se apropian de ella Produzcan y creen ¿Y eso te parece Que es posible O te parece Que es viable Digo, ahora estamos hablando Del libro electrónico De esta generación Que empezó con el Plan Seibal Yo creo que sí Yo he visto Ferias Seibal Que me han dejado Muy entusiasmado Por ejemplo Hace poco estuve en Flores En una de las ferias Seibal Que se hicieron Y vi niños Creando juegos Con el Litois Hicieron un laberinto Sobre las reglas De tránsito Por ejemplo Donde uno iba Otros trabajaron Sobre las tablas De multiplicar Hicieron un juego Con Litois Otros trabajaron Desde el punto De vista cultural El tema de Frida Con cuadros De Frida Kahlo Y demás Otros hicieron música Con la equisose Cuando los maestros Saben Están motivados Y la utilizan bien Las posibilidades Son enormes Para cambiarte Que nos quedan Cinco minutos Nada más Rusia El país Rusia Parece que adoptó El Linux El software libre Como para todas Las administraciones Estatal ¿Qué significa eso? ¿Qué significaría En Uruguay? Putin lo que hizo Fue decir que Fijaron una serie De condiciones Para migrar Rusia A software libre Lo primero que hizo Rusia Fue cambiar el sistema Educativo Hacia software libre Muchos decían Que iba a ser un desastre Que iba a ser una crisis Lo hicieron con éxito Con tanto éxito Lo hicieron Que ahora decidieron Cambiar todo el Estado Y no es solo un tema Porque mucha gente dice Bueno, sí, lo hacen Porque no quieren depender De Microsoft Que es una empresa Norteamericana Y es lógico Es un tema de soberanía Hasta estratégico Pero lo interesante Es ver Que en el propio Estados Unidos El Departamento de Estado Decide migrar A software libre La Cancillería Mi amor Y el Departamento de Defensa También decide migrar A software libre Hay un trabajo muy lindo ¿Y eso por qué será? ¿Para no depender De un Por muchos motivos Por muchos motivos Yo lo que hice fue Bueno, hace poco Estuve en Málaga En un encuentro internacional De software libre Y estuve con Corinto Mefe Que es uno de los asesores De Lula Y Corinto Mefe Me dio un libro Que publicaron en Brasil A pedido de Lula Que es un libro Del Departamento de Defensa De Estados Unidos Hablando de la importancia De migrar a software libre Y él lo hizo traducir Al portugués Y lo publicó en Brasil Lo pueden ver En mi sitio web En fedaro.info Si buscan Departamento de Defensa Estados Unidos Lo van a encontrar Y están todas las razones Por las cuales Migran Una de las razones Que invocan Es que al utilizar Formatos abiertos Y estándar La industria Se vuelve más competitiva Porque ninguna empresa Queda con un público Cautivo De un determinado formato Al ser software libre Es más seguro Porque todo el mundo Puede inspeccionar el código Y evitar que haya Puertas traseras Muchas cosas Que los que trabajamos En el tema de software libre Ya sabemos Pero ahora dichas Por un referente Alguien que no pueden decir Que no sabe de seguridad Y bueno Esa migración Se está dando O sea que no es una tendencia Ni de izquierda Ni de derecha El software libre No tiene un partido político Ni una tendencia política A la derecha O a la izquierda Es un tema De apropiación tecnológica ¿En Brasil se cambió? ¿O no se puede decir? En Brasil se está cambiando En Brasil se está cambiando En forma escalonada Y por reparticiones Con éxitos variados Pero hay lugares Donde el cambio Ha sido muy potente ¿No? Hay ejemplos de migración Muy diversos Y de acuerdo a los países En Europa Hay ejemplos de migración Por ejemplo La ciudad de Munich Lo que sería La intendencia nuestra Migró a software libre Hace unos cuantos años Con un éxito absoluto Y están usando software libre Desde hace ya unos cuantos años En España En Extremadura Están usando software libre De hace unos cuantos años Y están organizando eventos De software libre Y en España Hay un movimiento De software libre muy fuerte En Estados Unidos Hay lugares Donde se está migrando En Francia También hay lugares Donde se está migrando En Venezuela Bueno Chávez sacó un decreto Para migrar Y para mí Fue un poco disparatado Plantear una migración En 180 días Como se planteó En el decreto Pero también lo están haciendo En Ecuador También se decidieron Por software libre En Brasil Se decidieron por software libre Y acá nosotros estamos En una situación Este No definida Pero si tomamos Una opción A nivel estatal Por formatos abiertos Y estándar Hoy en día Ya hay una recomendación Oficial de AGESIC De que todo el estado uruguayo Utilice formatos abiertos Y estándar Y nombra específicamente En el caso de los textos Dos formatos El ODT Y el PDF Y el PDF Open document format Para todo lo que es Planillas de cálculo Y demás Que son formatos abiertos Que son los mismos Que es OpenOffice Pero eso por ejemplo La universidad Todavía tampoco Lo ha asumido La universidad También decidió Trabajar con formatos Abiertos y estándar Pero no ha asumido Sí, sí Se está Se está migrando Se está migrando Se lleva su tiempo Hay gente que está muy acostumbrada Acá hay un efecto Que se llama Lo que se llama El efecto de red ¿Qué pasa? Si tú tenés Que Dos mil personas Usan Word Y intercambian archivos En .doc Y vos sabés Que el OpenOffice Es mejor Que los archivos A ver si están Son mejores Pero tenés dos personas En ese equipo Hay dos mil Que usan .doc Y dos que usan El ODT Estos señores Mandan un ODT Que tiene .doc Y dicen No lo puedo abrir ¿Qué es esto? Mándamelo en .doc Entonces vos Le tenés que escribir Y explicar Mirá Esto es mejor Por esto Esto es esto Te lo bajás Es gratis Te lo bajás de acá Y lo vas a poder usar Y no vas a tener que estar Cambiando todos los años Cada vez que te cambian la versión Tenés que cambiar el software Etcétera Entonces lo tenés que explicar Es muy difícil Cuando se creó una red Modificarla Salvo que sea Con una actitud proactiva Eso es lo que está haciendo La universidad Con una resolución Y ahora En muchos centros universitarios Está cambiando En el caso de ciencias De la comunicación Hemos hecho un cambio Bastante fuerte Toda la licenciatura Está funcionando En este momento Con Ubuntu No solo con formatos Abiertos de estándar Sino con software libre Salvo la parte administrativa Que está para migrar Por el tema Del expediente electrónico Pero ya hay algunas Reparticiones en la universidad Como el área De extensión Que están trabajando Con Inclusive en la parte Del expediente electrónico Con Linux O sea que se está Produciendo esa migración Se está produciendo En muchos lugares En forma de pareja Pues se está produciendo Yo creo que debería haber Una resolución del Estado No sé